La alegría no para aquí en la celebración de los seniors 2019 de la Escuela Internacional San Pedrana Hoy me encuentro con un padre orgulloso de su consentida, con Basilio y con la hermosísima Jessica Cuéntenme cómo se siente hoy en esta celebración de su pequeña Pues muy agradecido con Dios, muy bendecido y muy feliz de ver que mi princesa ya se me creció y va para la universidad Sí, pero yo también quiero saber Jessica, ¿a dónde vas a ir a estudiar y qué has decidido estudiar? Voy a estudiar en Penn State University en Pensilvania, Hospitality Management se llama la carrera ¿Y por qué has decidido escoger esta carrera en particular? Porque es una mezcla de todo lo que me gusta, la cocina, la hotelería, la administración de empresas y las comunicaciones Y claro, esperamos que venga a poner en práctica todo lo aprendido, ¿no? En muy poco tiempo Definitivamente Honduras es linda y hermosa y necesitamos talentos nuevos que superen a sus padres Como hoy mi hija se está graduando y sé que me va a superar a mí también, es mi orgullo Bueno, José Gabriel, bienvenidos a la LED Carpet de Iconos Magazine Cuéntenme cómo se sienten el día de hoy Emocionado más que todo, que va a ser una de las últimas fiestas que vamos a tener entre todo el grado Y sola la queremos pasar bien Bueno, esta es la gala más esperada del año, cuéntame tú Gabriel, ¿cómo te sientes? Pues más que todo me siento agradecido por estar aquí, por poder cumplir con todos mis sueños y seguir adelante Y estamos bien emocionados por hoy ¿Cuáles son tus planes ahora que culminaste esta etapa? Voy a ir a México a estudiar Medicina Bueno, México, sin duda vas a extrañar a tu familia y a tus amigos, me imagino Bueno, y tú José, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para tu futuro? ¿Qué es lo que estás planeando y cuáles son tus metas? Mi meta en el futuro es ser un hombre que tiene mucho respeto Ya que voy a ir a los estados a estudiar a Boston, estudiar negocio Y poder traer todo lo que aprendo de regreso al país Me siento muy orgullosa de este muchacho Camilo ha sido un regalo de Dios que nos trajo al mundo para darnos felicidad Camilo, y cuéntame, mira que hermosas palabras de tu abuelita Cuéntame, ¿vas a ir a estudiar al extranjero y qué vas a estudiar? Voy a estudiar a México, el Tecnológico de Monterrey y voy a estudiar Ingeniería Eléctrica ¿Por qué has decidido a esta carrera en particular? Porque siempre me ha parecido que la energía es como un recurso que nunca se va a extinguir Y que se puede seguir creando de diferentes formas y quiero colaborar a ello Me siento muy bien, ya estamos acá finalmente y feliz porque es la última etapa ya de la graduación Ya es lo último Bueno, veo que te llevas muy bien con tus compañeros, ellos están allá al otro lado viéndote Cuéntame, ¿te harán mucha falta? Me harán muchísima falta, la que está ahí es mi hermana Entonces voy a ir a la universidad con ella, me voy a donde ella vive, vamos a estar juntos Y si lo voy, voy a extraer a todos mis amigos que están acá